8 y 49 minutos, seguimos en Desayunos Informales. Al comienzo del programa les hablábamos de las inundaciones que estaban teniendo lugar en el departamento de Cerro Largo. Eso puede hacer pensar que la sequía está lejos, pero en realidad fue solo a fines de agosto, o recién a fines de agosto, que el Poder Ejecutivo puso fin a la emergencia hídrica que estuvo vigente durante dos meses. Durante ese tiempo se tomaron múltiples decisiones para paliar las consecuencias de la falta de agua, entre ellos el aumento de la salinidad, la construcción de obras, una interpelación por parte de la oposición, movilizaciones sociales, la llegada de una planta desalinizadora, la elaboración de pozos, exoneraciones de impuestos, entre otras medidas que se tuvieron que tomar frente a esta situación de excepción. Vamos a estar pasando raya a lo que fue ese proceso y lo que viene a partir de ahora y para eso recibimos aquí en la mesa de desayunos informales al gerente general de OCE, Arturo Castanino. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, gracias por invitarme. Gracias, querido, por estar aquí. ¿Cambia algo desde el punto de vista del trabajo técnico en OCE, el hecho de que se haya puesto fin a la emergencia hídrica? No, no. El trabajo de OCE continúa. Nosotros a veces le llamamos una especie de pelea callejera todos los días. Porque, bueno, ahora tenemos las reservas de Paso Severino, inclusive en estos últimos días llegó a 80 millones de metros cúbicos. La capacidad máxima antes del desborde por el coronamiento de la presa es 65 millones. Hace dos días estaba en 80, ahora creo que bajó un poco a 75 millones. Y esto ha ocurrido varias veces. Por ejemplo, en el año 2022, que fue el año previo a la crisis, más aguda, prácticamente el 75% del tiempo, entre enero del 2022 a noviembre del 2022, que fue cuando dejó de desbordar, el 75% del tiempo estuvo lleno desbordando Paso Severino, de ese periodo. Y en dos oportunidades superó los 80 millones de metros cúbicos. Ahora, en el pasado, en el 2014, 2016, llegó hasta 180 millones de metros cúbicos Paso Severino. Es decir, casi tres veces. De manera, por eso yo siempre trato de explicar que, bueno, así es la naturaleza y la gente no tiene por qué saber el enorme potencial de los ríos y de las lluvias. Por eso, cuando uno habla de que hay gente que se opone a tomar agua del río La Plata, la cuenca hidrográfica del río La Plata es la quinta cuenca hidrográfica más grande del mundo. Es decir, primero está la del río Amazonas, después la del río Congo, después el río Nilo, después el río Mississippi y después está la cuenca hidrográfica del río La Plata. Abarca cinco países. Es decir, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay. Son 3.100.000 kilómetros cuadrados. El Uruguay tiene 176.000. ¿Pero qué te gusta con eso? Y bueno, que son enormes y lo que pasa es que las cosas ocurren rápidamente. Una gota de agua cae en el estado del río Janeiro y termina frente a Buenos Aires y a Colonia. Entonces, y uno mira, por ejemplo, el río Uruguay. Bueno, el río La Plata es formado por el río Paraná, que es inmenso, varias veces el Uruguay y el río Uruguay. Pero el río Uruguay nada más tiene un caudal medio de 5.000 metros cúbicos por segundo. Medio, es el más grande. Y esos 5.000 metros cúbicos por segundo, en un día, trae la misma cantidad de agua que todo lo que consume la región metropolitana en dos años. En un día, trae lo que consume la metropolitana en dos años. Y cuando llueve y son 30.000, ha llegado a 35.000 metros cúbicos por segundo. Pero 30.000 metros cúbicos por segundo, que es el río Uruguay, no estamos hablando ni siquiera del Paraná, es capaz ese caudal de abastecer a los 8.000 millones de habitantes del planeta a 300 litros por habitante y por día. Eso lo dice por las críticas que hay cuando se toman agua para obras. No, no, eso es para tener una idea de que parece insólito que haya gente que se oponga a tomar agua del río de La Plata. Los argumentos que ellos usan, los que se oponen, son de dos, yo por lo menos los veo por dos lados. Uno, que es un estuario y tiene aguas salobres, depende de qué tan al oeste o qué tan al este la salinidad del agua. El otro argumento que he escuchado es el de que es un río muy contaminado y muchos hablan de la mala calidad de agua de Buenos Aires, que muchas veces se olvida que Buenos Aires toma del río de La Plata. No, por eso digo, pero uno mira, por eso digo, bueno, en primer lugar... Ante esos dos argumentos, ¿cuál es su visión? Claro, claro. Bueno, primero, miremos un poco a Argentina. Yo además soy argentino, aparte, porque mi madre y mi abuela materna eran argentinos y mi abuelo paterno también, así que tengo, comparto, exacto. Entonces, miremos un poco a Argentina. A veces miramos las cosas que no deben ser... Argentina, por ejemplo, Buenos Aires, toma agua del río de La Plata. ¿Ha tenido problemas de abastecimiento en esta enorme crisis? Nunca. ¿Y qué más tiene? Tiene tres plantas, tres plantas potabilizadoras. Tiene una enorme en Palermo, que es la más vieja de todas, General San Martín, que es de 1913. Y son tres millones, más de tres millones de metros cúbicos por día. Después tiene otra en Bernal. ¿La altura en relación a donde estarían las tomas de Arasatí? No es mucha diferencia. Ellos toman del río de La Plata, en Palermo, en esta San Martín. Después toman otra en Bernal, que es un poco más al oeste, pero toma también del río de La Plata. Esa planta de General Belgrano es cerca de dos millones de metros cúbicos por día. Después tiene otra, que es de... la de Bernal es de 1978, no es tan antigua. Pero hay una bastante nueva, que es del 2013, que fue en el último gobierno, que toma agua en Tigre, ya prácticamente en las embocaduras del río Paraná, en el río de La Plata. Esa tiene prácticamente... comenzó con 250.000 metros cúbicos, ahora va a llegar a un millón. En total, Buenos Aires toma del río de La Plata, tiene una buena calidad de agua y tiene tres plantas. En total producen 6 millones de metros cúbicos por día, que es 10 veces aguas corrientes. Eso lo tiene Buenos Aires. ¿La calidad del agua de Buenos Aires normal, estándar, no es peor que la de Montevideo estándar? No, de ninguna manera. El agua es buena. Respetalos. Mira, los argentinos, a veces... Argentina en ese aspecto es excelente y tiene una buena calidad de agua. Además, digo, uno mira un poco a Argentina. Argentina tiene 5 premios Nobel. Tiene 2 premios Nobel de medicina, 1 de química y 2 de la paz. Es el que tiene más premios Nobel, desde Tierra del Fuego al río Bravo. Entonces, bueno, miremos las cosas que se hacen bien, y por eso le digo, miremos a Argentina. Pero además nosotros tenemos... Una pregunta a propósito de Argentina, ya que lo trae a colación, porque nunca me había preguntado al respecto. En Argentina, esas plantas que usted mencionaba, ¿tienen sistema de pólder, por ejemplo, o requirieron sistema de pólder? No, toman agua directo del río de la Plata, sin problema. Pero entonces no están en un punto donde la salinidad del agua sea similar al Arasatí, porque por ahí en Arasatí se requiere. Bueno, mire, está bien. Bueno, se requiere esa reserva de agua dulce en Arasatí. Pero le digo algo. Durante el mes de diciembre, la mayor parte de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y por supuesto agosto, el agua de Arasatí era más dulce que la de Paso Severino. Quiere decir que podríamos haber tomado agua del río de la Plata habiendo tenido Arasatí. Ahora, ¿qué ocurre? Por eso hay un poco... Uno no quiere entrar en debate porque a veces dice cosas y puede ofender a alguien. La gente de OCE ha hecho las cosas muy bien siempre. Son gente competente. Hubo un... Y por eso siempre lo menciono. Hubo un trabajo muy importante en el 2013, que fue contratado por Agua Sur, que era la Sociedad Anónima de OCE. Y el objetivo fue darle el aseguramiento, como así se llamaba, al abastecimiento público de agua potable de la región metropolitana. ¿Eso ocurrió por qué? Porque en el 2013, ustedes recordarán, fueron aquellos dos episodios de dos semanas de agua con olor y sabor, que después, bueno, se repitió en Punta del Este durante más días. Entonces el organismo comenzó a estudiar. Hizo un estudio y tomó seis alternativas para hacer un análisis. Y siempre se toma como ejemplo, los opositores toman como ejemplo ese estudio. Y el problema de ese estudio, que no fue cómo se desarrolló, porque fue desarrollado competentemente por quienes lo dirigieron y lo supervisaron y quienes lo realizaron, sino fue el enfoque. El enfoque fue equivocado. El objetivo estuvo equivocado. Porque no previó nunca, ni estuvo bajo el radar de ese estudio, que la planta de aguas corrientes pudiera sufrir un colapso o el sistema de bombeo. Y se enfocaron en el agua bruta. Y a raíz de todo eso, desarrollaron seis alternativas que fueron bien desarrolladas. Hicieron los estudios de costos, de inversión, de operación, mantenimiento, amortización, etc. Y se hizo una optimización económica. El objetivo no fue la seguridad, sino la optimización económica. ¿Cuáles fueron esas alternativas? Bueno, hubo una, que es la que se defiende. Y dicho de repaso, otra vez digo que no tenemos nada que elegir. Hay que hacer el arasatí cuanto antes y hay que hacer la presa de Cazupá. Pero la primera alternativa era Cazupá, era el equivalente a Cazupá. Pero lo que no se dice tampoco es que Cazupá, esa alternativa de Cazupá, no era solo Cazupá. También tenía otra, Cazupá que era una presa y sigue siendo de 100 millones de metros cúbicos, sino tenía otra presa en el arroyo El Soldado, en La Valleja, que tenía 27, estaba diseñada para 27, o imaginada para 27 millones de metros cúbicos. Y el costo de inversión de esa alternativa no eran 100 millones, eran 200, 200 millones. Esa era una alternativa. Otra alternativa era las mismas presas en Cazupá y El Soldado, pero tomaba en cuenta en Paso Severino que se iba a entubar el agua. En lugar de venir por el río Santa Lucía Chico, se iba a instalar una tubería de agua corriente, lo cual protegía la calidad y demás. Bien, esa era la segunda. La tercera era el equivalente a Arasatí. Bueno, el equivalente a Arasatí tomaba agua un poco más al oeste de Arasatí, en Bocas del Cufré, a 20, 20 y pico, 30 kilómetros, en la frontera, digamos, entre los departamentos de San José y Colonia. Ahí tomaba. Había una planta nueva de 4 metros cúbicos por segundo, es decir, era de 345.000 metros cúbicos por día, que era bastante más grande que la Arasatí ahora, que son 200.000. Después había una solución, digamos, más cerca de Montevideo, de una planta desalinizadora, y que tomaba agua más cerca y ahorraba toda esa tubería que tenía que hacerse para la captación. Y después había una solución, una alternativa, que prevía una presa en Rincón de Carvallo, en el río San José. Bueno, ¿cuáles fueron las inversiones que estimaban para esa? La alternativa de Cazupá, la equivalente ahora de Cazupá, eran 200 millones de dólares. La de Paso Severino, era Cazupá, y la de Entubamiento de Paso Severino, eran más o menos unos 375 millones. La equivalente a Arasatí, pero que era más grande, porque no eran 200, sino 345.000 metros cúbicos por día. Y en Cufré. Y en Bocas del Cufré, era de 640 millones de dólares. Ese fue el presupuesto. Después estaba la desalinizadora con 500 millones de dólares. Y después estaba la, digamos, la presa en el río San José, un poco la idea que hemos tomado en esta emergencia, que eran prácticamente unos 450 millones de dólares. Entonces, eso fue la inversión. Lo que se hizo después fue una optimización económica. Y lo que surgió de ese estudio, que estuvo bien hecha, el estudio estuvo bien realizado, lo que pasa es que el enfoque fue equivocado. Entonces, cuando uno toma un objetivo, y busca una optimización de la solución, seguramente si cambia el objetivo, va a cambiar la solución. Eso fue lo que le dio Casupá. Cuando se hizo, inclusive, el análisis funcional y de exclusión, a ver qué cosas de esas alternativas iban a ser excluidas porque no se podía aceptar, todas fueron aceptadas. Es decir, hoy los que están en contra de Arasatí, tienen que leer para que vean que Ose no tuvo ningún reparo en aceptar la equivalente a Arasatí en el estudio de Aguasur, 2013. ¿Pero no hay una diferencia entre hacerla en Cufré y en Arasatí? No, porque, por supuesto, hay un poco menos de días, digamos, con problemas de cloruros altos. Pero lo que ocurre es que en el objetivo o en el enfoque que se tomó, se previó que esas soluciones iban a, digamos, a respaldar un colapso de 60 días del sistema. Esa fue también la otra parte del enfoque. Pero ya era evidente que no estaba considerando un colapso de aguas corrientes, ni de las líneas de bombeo. Y ese fue el enfoque. Ahora, tampoco se habló de la salinidad de Bocas del Cufrén en aquel momento, que algunos días tiene cloruros altos. Entonces, lo que digo es que el estudio, y eso va para quienes lo realizaron, ya sea en la parte de Ose y la parte privada, que es gente muy competente y muy bien formada, ahí lo que hubo error fue en el enfoque. Quizá les dieron directivas, no lo sé, pero ahí hubo un error en el enfoque y en el objetivo. Y, por supuesto, la solución que se dio no era la solución correcta para la seguridad. Lo que yo entiendo que usted está diciendo es que, como el enfoque era optimizar la calidad del agua y no se previa que podía haber un colapso de la cuenca del Santa Lucía, quedó en tercer lugar la de equivalente a la Zatí y no en primer lugar, digamos, ¿es eso? Claro. Que si se tomara en cuenta que el problema podía ser un colapso, sube... No se tomó en cuenta el colapso, se consideró que iba, las soluciones, cualquiera de ellas iba a responder por 60 días una situación de emergencia y no se consideró en ningún momento que hubiera, que podría haber un colapso de la producción. Entonces, no sé cómo, en esos 60 días, si había un colapso, o si pudiera producir un colapso de las corrientes, esa solución iba a poder hacer frente porque no iba a haber agua potable. Entonces, fue el enfoque al agua bruta, fue un enfoque de optimización económica que fue bien hecho, porque se tomaron los costes, los costes están bien hechos, se calcularon lo que se calcula siempre, la tasa interna de retorno económica, el valor actual neto económico, se estudiaron todas las cosas. Y además hay otra cosa que tampoco la gente sabe, pero uno con el afán de no estar debatiendo todo el tiempo, me parece que uno se termina más el asunto, pero digo, también se hizo una evaluación, no solamente funcional, sino además ambiental. Y si uno ve la solución de la alternativa equivalente a Cazupá, que como digo, tenía también, y no eran 100 millones, sino 200, y lo compara con el equivalente a Arasatí, que era esta, que era un poco más grande, ambas desde el punto de vista ambiental tienen prácticamente la misma calificación. Así que tampoco hubo, de parte de OCE, un cuestionamiento a cuestiones ambientales. Entonces, ese es este... Y ahora, uno, bueno, termino así, entonces alguien se equivocó, pero no es tan así tampoco, porque ese estudio también dio formidables resultados en otros aspectos, que fue los aspectos del tratamiento. Ahí se avanzó y se diseñó tratamientos en nuevas corrientes para hacer frente a los problemas de fitoplanctos y anobacterias. En el 2013, cuando hubo ese problema de olor y sabor durante dos semanas, a nadie se le ocurrió de mudar de lugar la asumina de aguas corrientes. Lo que se hizo sí fue, bueno, vamos a ponernos a estudiar para hacer frente a eso, que fue lo que se hizo. Y de ese estudio surgen soluciones como la aplicación de dióxido de cloro, un poder, un oxidante poderoso, el diseño y la instalación de lo que se llama coagulación acentuada para eliminar parte de la materia orgánica natural, la aplicación en situaciones de gran escala de carbón activado en polvo. Todo eso, por eso digo que eso trajo positivo, también trajo positivo que hoy tenemos el proyecto de la presa de Cazupá pronto. Pero lo cierto es que todo eso fue lo que sucedió. Nunca OCE condenó esa alternativa, de manera que no es verdad de que trae problemas ambientales porque tenía la misma, digamos, la misma calificación que Cazupá, y esa es la verdad. Está hablando del estudio de viabilidad ambiental. Estoy hablando del estudio de Aguasur, que fue cuando se estudiaron las alternativas. En ese estudio, por supuesto, no se hizo un estudio profundo de impacto ambiental, pero se hizo una evaluación de los impactos ambientales de esas seis alternativas que yo le digo, y la alternativa equivalente, digamos, porque no era exactamente igual, de Cazupá a la equivalente de Arasatí hoy, que era tomar agua también del río La Plata y una nueva planta, bastante más grande que la que está planificada ahora, esas dos alternativas del punto de vista ambiental fueron calificadas equivalentemente. Es más, en el estudio habla que siempre hay un impacto bastante más importante en la construcción de presas que en la toma de agua directa. Es más, la que tuvo mejor calificación ambiental en todas esas seis alternativas, increíblemente, fue la toma del río de La Plata directo hacia Aguascorrientes. Y esa es la realidad. Ahora, no hay por qué enojarse, porque las cosas, los estudios se hicieron, se hicieron con ese enfoque equivocado, se tuvo una solución que después, lamentablemente, no se construyó y que si se hubiera construido rápidamente a partir del 2020, hubiera terminado en el 2024 y tampoco hubiera aportado. Hay indicios también, pero no es un asunto de debate, que aún teniendo en cuenta durante la crisis toda el agua que yo tomé para la usina de Aguascorrientes para potabilizar y todo el trasvase, es muy probable que aunque hubiera estado construido Cazupá, que hubiera sido imposible, también hubiéramos tenido que utilizar el trasvase. Así que, esa es la situación. Ahora, no hay por qué enojarse, porque hay cosas que se hacen, que no salen bien y otras cosas también. Y lo que hizo, que me parece importante señalar, esos estudios, fue el diseño de los tratamientos modernos que hoy se diseñaron en la administración anterior, partes se construyeron en esta y son los que forman parte de la columna vertebral del tratamiento que Arasatí va a tener y que se están desarrollando con los mismos costos y haciendo frente a los mismos riesgos, digamos, químicos y biológicos. Usted sabe que este tema se politizó muchísimo, hay hasta informaciones contradictorias presentadas y dando vueltas por la opinión pública, así que le voy a hacer una pregunta de Cazupá y otra de Arasatí. De Arasatí, ¿cuál es el costo real al contado de construirla? Sí. ¿Y cuál es el costo de financiarla con privado? 200, sí, perdón. Adelante, vamos con esto y yo le voy a hablar. Arasatí son 295 millones de dólares, ese es el coste de inversión, ¿no? Sí. De la inversión, porque hay que separar, porque OCE además decidió que, digamos, el mantenimiento de toda la infraestructura y la operación y el mantenimiento de la captación más el sistema de la reserva de agua bruta también lo hiciera el privado. Pero si sacamos eso que de cualquier manera esos costos de mantenimiento y operación de la captación y de mantenimiento de toda la infraestructura que de cualquier manera OCE lo tendría que hacer, son 295 millones de dólares, es prácticamente el monto de la inversión. ¿Y cuánto costaría hacerlo con el financiamiento privado? Bien. Como se llevó, se fue por el modelo del, digamos, del pago por disponibilidad, eso va a llevar en 17 años y medio más o menos a unos 600 y algo, 660, 70 millones de dólares. Dejando de lado, y quiero aclarar, porque si no después empezamos la discusión afuera, la operación y el mantenimiento de la captación y la reserva de agua más el mantenimiento de toda esa infraestructura a lo largo de 17 años y medio. Ahora, eso es Arasatí. Ahora, uno dice, bueno, ¿por qué? Vamos a ver, si yo, digamos, solicitar un préstamo a un banco de desarrollo, por ejemplo, que uno no puede, no puedo comparar. Bueno, nosotros hicimos, le solicitamos a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que nos apoya, y por supuesto, OPP y el Ministerio, de alguna manera, el Ministerio de Economía, y con las tasas del Banco de Desarrollo y con esa inversión, con 17 años y medio de repago de la inversión, nos iba a salir prácticamente unos 200 millones de dólares menos que si fuera por este sistema de pago por disponibilidad. Esa es la comparación entre el Banco de Desarrollo y lo que nos va a costar. Ahora. Es mucho dinero. Bueno, pero yo voy a lo siguiente, por eso, digo, esas son evaluaciones macroeconómicas, y voy a lo siguiente que tampoco nadie habla, pero que han tenido y que es un, digamos, es un asunto que han tenido todos los gobiernos en los pasados y todos y que tienen que ver con acuerdos que tiene nuestro país con organismos internacionales. ¿Y cuál es eso? Bueno, es la contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública establece que las inversiones públicas son, tienen un asiento como gasto. Es decir, en la contabilidad pública la inversión es un gasto y por lo tanto va el déficit. Es un asiento de caja, a pesar de que yo, a pesar de que es un activo y hay una contabilidad patrimonial. Bueno, y ese es el asunto. Ahora, ese problema lo tienen ahora, lo ha tenido siempre y justamente, y yo siempre hacía referencia cuando iba, incluso lo presenté cuando fui a conversar en los comités de Cuenca, de Río La Plata y de Río de Santa Lucía. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso lo tuvo, lo tuvo siempre otros gobiernos, los gobiernos pasados y hay que explicarlo. Entonces, ¿por qué se hicieron las obras de participación pública-privada? Que se hicieron 150 escuelas, centros caís, polideportivos, plazas de deportes, bueno, el ferrocarril central, 1300 o 1200 kilómetros de carreteras, eso se hizo bajo la misma modalidad de pago por disponibilidad. ¿Y por qué? Para no afectar las cuentas públicas, el Estado de cuenta. Exactamente, ahora, por eso digo, y lo mismo el ferrocarril central, entonces... ¿O se nunca había incursionado en ese tipo de pensamientos? No, no, entonces, eso incluso lo ha dicho, uno trata de informarse también, he leído documentos, ha habido, digamos, conferencias, presentaciones hasta la UCEA, del gobierno anterior, en el propio parlamento, de lo que era, de lo que era el ministro, el economista Lorenzo, el propio contador Álvaro García, del OPP, bueno, y justamente lo ha presentado y lo han dicho, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto costaron todas esas obras que no había otra forma de hacerle si no se incluía con esa modalidad de PPP? Bueno, costaron, las obras esas costaron 1.900 millones de dólares y lo que va a terminar pagando el país son 6.000 millones de dólares a lo largo de esos años que serán 20, 25, esa es la realidad. Ahora, es un problema que lo tienen todos, lo que pasa es que hay que explicarlo. Ahora, esta es la situación, bueno, eso es lo que maneja quienes manejan en el gobierno la macroeconomía. Le hago la otra pregunta sobre Cazupá, ¿en qué etapa de construcción estaría la obra, hubiera estado la obra en noviembre, diciembre del año 2022, que fue cuando empezamos con los problemas de agua potable, si se hubiera empezado a construir en marzo 2020? Bien, en marzo del 2020, en primer lugar, hubiera sido imposible construirla porque todavía Cazupá, si bien teníamos el proyecto que es un avance, no se habían terminado el trámite ambiental, faltaban las audiencias públicas, faltaban trámites, las expropiaciones, había que... Eso es cuando hubiese tardado. Por eso digo, había que llamar a licitación, hacer la precalificación, bueno, coordinar con la CAF el préstamo, es decir, mejor dicho, terminar de concretarlo. Bueno, yo creo que hemos hecho un cronograma también y no hubiera quedado pronto antes del 2024 y se hubiera llenado recién en el 2026. Ahora, eso no quiere decir que no se tenga que hacer, como digo y repito, tenemos que hacer... Son proyectos complementarios y necesarios. Los dos, no hay nada que elegir, hay que hacer arasatí y hay que ser Cazupá. Lo que pasa es que hay que explicar, por ejemplo, hay gente que dice, pero lo que decías tú, el agua está contaminada, no sé cuánto, bueno, pero para eso se diseñan los tratamientos. Eso es una analogía, como si yo dijera, bueno, se van a prohibir las intervenciones quirúrgicas porque las heridas que hacen los médicos, las médicas con los escalpelos y los bisturí se pueden contaminar, infectar. Bueno, no señor, para eso están los bloques quirúrgicos que además de otras cuestiones esenciales están para proteger y tener una protección contra riesgos biológicos. Y eso de la igual forma son las plantas de tratamiento para agua potable que además el mundo va hacia ahí o se va hacia ahí ya en aguas corrientes se han construido, diseñadas en la administración anterior y se han terminado de construir ahora. En la una del sauce también se va a la, digamos, a las obras que ya están en marcha diseñadas en los, o propuestas en la administración anterior de los filtros biológicos que es lo que va a combatir la acción a bacterias y sobre todo la materia orgánica natural. Todo eso va y es lo que está ya incluido que la administración anterior diseñó es lo que va a estar incluido en Arasatí. Quiere decir que tampoco hay ningún tipo de problemas en cuanto a a la posibilidad del tratamiento. Y cuanto a los costes que también dice bueno, pero se van a elevar los costes son los mismos costes que va a tener OCE en aguas corrientes en Laguna del Sauce y en todos lados. Esa es la realidad. Ahora, lamentablemente se ha, bueno, como decías tú se ha un poco enredado la discusión en el debate pero bueno, hay que tener honestidad intelectual. Lo mismo que ocurría con lo que ocurrió que no se dijo del todo lo que había que decir sobre los famosos trialometanos. Los trialometanos han existido siempre. Es cierto, la administración anterior hizo un gran avance y comenzó a diseñar y diseñó y aplicó cosas que ya se están aplicando porque los trialometanos no están en el agua, se forman debido a su precursor que es la materia orgánica natural y ese es el fondo del asunto. Ahora, OCE diseñó la administración anteriores y construyó pero no eliminó, no, porque hay que seguir avanzando, no concretó porque las cosas llevan su tiempo y hizo la primera etapa que es muy importante y además dijo que había que hacerlo, la primera etapa para eliminar la materia orgánica natural. Entonces dice, bueno, lo que pasa es que usted está tomando agua del río de la Plata y ahí como hay bromuros, porque es cierto, en las aguas costeras hay bromuros, entonces por eso los trialometanos. Los trialometanos siempre han existido, aún con estos avances que OCE ha hecho en la administración anterior, ha habido porque los trialometanos se forman con la materia orgánica natural cuando yo dosifico cloro, que es la desinfección. ¿Y cuáles son los elementos que ayudan a la formación de trialometanos? Bueno, primero la materia orgánica natural pero después el tiempo de contacto. Si el agua tarda mucho en salir de la planta y llegar, no se forman en la planta pero sí se forman en las redes, en los lugares más alejados, si tengo reservas de agua, por ejemplo, nosotros en la reserva de Cuchilla Pereira que son 100.000 metros cúbicos, 100.000 metros cúbicos es una reserva inmensa, no podemos usarla, la usamos al 50%, ¿por qué? Porque si la llenamos de agua, tarda tanto en llegar el agua que guardamos ahí para utilizarlo que se forman los trialometanos. Así que trialometanos siempre forman. Y yo hago siempre una analogía que me parece importante para entenderla, que es una analogía automotriz, que es la siguiente y es bueno para entenderlo. Vamos a suponer que tengo un auto y tiene un problema en el tren trasero, en la suspensión trasera. Bien. Bien. Vamos a llamarle vamos a llamarle a eso la materia orgánica natural. Después resulta que empiezo a acelerar el auto a velocidades y me empieza a ver un chichido, un chirrido, una cuestión, un ruido espantoso. El chirrido y el ruido son los trialometanos y la velocidad son los bromuros. Entonces digo, oiga, para que no haya ruido, no acelere, pero resulta que cuando doblo me pasa lo mismo o cuando freno, no acelere. Entonces, si no acelera, no pasa nada. Pero el problema no es que es la velocidad. El problema es la suspensión trasera que está mal, que es la materia orgánica natural. Y hasta que no la elimine, no voy a resolver el tema del ruido, que son los trialometanos. Y entonces, en definitiva, yo lo que digo, el país necesita construir las dos obras estas formidables, necesita hacerlo rápido y la respuesta a por qué hay que hacerlo, por qué hay que hacer arasatí, y yo hacía también la analogía aeronáutica, por qué existen los copilotos o las copilotas en los aviones de línea, de pasajeros. ¿Por qué? Redundancia. Porque la vida de las personas que van a bordo es más importante que el viaje. Hace menos de un mes, un avión de LATAM que salió de Miami y iba a Santiago de Chile, al piloto, al comandante, le dio un infarto. Había 300 pasajeros. Gracias a que estaba la copilota o copiloto que pudieron tomar el avión y aterrizar en Panamá seguro. Esa es la razón del artillero. Bien. Arturo Castaño, muchísimas gracias. Discúlpeme. No, no, muchas gracias. Muchas gracias.